Un grupo de artistas encabezado por mexicanos crearon el Festival Mextonia para plasmar con arte urbano espacios públicos en Estonia. El éxito del festival ha generado invitaciones para que el grupo visite Polonia, Grecia y Costa de Marfil para repetir lo realizado en el país báltico. Edgar Sánchez, codirector del festival, señaló que se trata de un proceso cultural que busca otorgar herramientas a las generaciones emergentes para que puedan expresarse en las calles a través del arte. La serie de murales pintados tuvieron como idea central ser obras que tuvieran una profunda relación con las raíces culturales de Estonia. Finalmente, Sánchez señaló que el acuerdo con Estonia es que las obras plasmadas permanezcan al menos tres años. Sin embargo, el objetivo es que después artistas locales e invitados internacionales continúen pintando nuevas expresiones para que el proceso continúe.